Una vez de madura Y la hija seguía mirando Eran un par de comadres que habían prendido unas cuatro velas Y un retrato estaban rezando Con la cabeza para abajo y un alfiler se lo habían colgado Y las comadres seguían rezando Y una le preguntaba y la otra le contestaba sí Y una le preguntaba y la otra le contestaba sí A mí me sentó bendita si fulanita Cuanto me quiere no tenga aliento contra mujeres Y de una vez arrepentido venga a mis pies Que me trabaja cuando contiga plática Que lo traiga para la casa Que siga, siga, pero hay amiga Rega por él y nada le digas Amén Eran un par de comadres que habían prendido unas cuatro velas Y un retrato estaban rezando Con la cabeza para abajo y un alfiler se lo habían colgado Y las comadres seguían rezando Y una le preguntaba y la otra le contestaba sí Y una le preguntaba y la otra le contestaba sí A mí me sentó bendita si fulanita Cuanto me quiere no tenga aliento contra mujeres Y de una vez arrepentido venga a mis pies Y trabajando contiga Para que lo traiga para la casa Siga, siga, pero hay amiga Rega por él y nada le digas Amén 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 Amén